Muy buenas las tengan caballeros, espero la estén pasando fenomenal, como se podrán dar cuenta nos falta un integrante, bueno pues resulta que este señor está enfermo, como bien dijo Stevie enfermo siempre ha estado, ahora se siente mal, lo que importa realmente es el tri de mi corazón entrenado por el Vasco Aguirre y Rafa Márquez, que acaba de dar en la semana la lista de la semana. La lista de los elegidos para los partidos contra Honduras y contra quien más una, Jamaica y contra Honduras, así es cierto, tiene razón, los dos juegos contra Honduras a jugarse por la Nations League, ya entregó los convocados que en un momento se los leeré y quiero saber por supuesto sus opiniones al respecto arqueros, está Luis Ángel Malagos de la América, Paco Memo y Ochoa del ABS Fuchibol y Raúl del Tal Arangel de las Chivas. Defensas, Rodrigo Huescas de Copenhague, Jorge Sánchez de Cruz Azul, César Montes de Locomotive, Israel Reyes del AVE, Johan Vásquez del Genoa, Jesús Orozco Chiquete de Chivas, Jesús Angulo de Tigueres y Jesús Gallardios de los poderosos Diablos Rojos del Toluca. En la media cancha está el jugador favorito del ausente, Luis Romo, el jugador favorito de todo México, Charlie Rodríguez, Edson Álvarez del West Ham United, Luis Chávez del Dinamo de Moscú, Eric Lira de Cruz Azul, Orbelín Pineda de Laica de Atenas y Alexis Gutiérrez que se gana su convocatoria a la selección mayor, parece bien merecida. Delanteros, Osiel Herrera de Tigres que anda bien, Diego Lainez de Tigres que es factor Lainez, Alexis Vega de los poderosos Diablos, El Chino Huerta, Julián Quiñones, Raúl Jiménez del Fulam, El Memote Martínez de los Pumas, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, otro que se está ganando su llamado a pulso, y Henry Martín del AME. Dona, tú que estás muy prendido, quiero que nos comentes por favor tu sentir de los dos convocados, pues si no nuevos, a lo mejor Alexis Gutiérrez sí, pero Sepúlveda, no creo que su último juego en la selección, fue como hace como siete años, güey, una cosa así, este, pero ¿qué, qué, qué sientes, una, de que tu Cruz Azul es la base de la selección, y dos, de ver a estos dos nuevos jugadores en, en las, en el equipo del Vasco? ¿Ve? Vuelvo a lo mismo, no le puedo ir a todos, pero en fin, este, pues, mira, creo que en este canal hemos pugnado siempre, porque los jugadores que vayan a la selección son, o los que estén mejor, o los que tengan más ritmo, y creo que en esos dos casos en particular es hacerle justicia a la revolución, la realidad es que Cruz Azul está jugando bien, Cruz Azul es el mejor equipo de México en este momento, y que estos dos jugadores formen parte de la selección, pues me parece hasta cierto punto normal, o sea, están en un buen nivel, los partidos que se van a jugar son importantes, entonces, pues, si pueden, este, jugar, sumar minutos, y por qué no pensar en una buena participación, pues yo creo que está bien. Ahora, falta que jueguen, ¿no? Porque, pues, también ya sabes que el Vasco luego lleva a algunos jugadores a pasear, veremos para qué los llevó el Vasco, y ya de ahí podremos criticar. Pues sí, pues sí, bueno, Estevi, Estevi, parece ser que ahora, por si no lo sabían, Andrés Guardado acaba de anunciar su retiro, ahora sí, como jugador profesional, entonces me parece que el único que queda de, vamos a llamarlo nuestra generación, o sea, de la que pudo haber, se puede haber considerado como la generación de oro del fútbol mexicano, o sea, de los dos miles, dos miles diez en adelante, dos mil garras, así, queda, el único que queda me parece que es Paco Memo Ochoa, ¿no? Porque, bueno, Héctor Moreno sigue jugando, pero ya no está convocado a la selección, Chicharito, qué pedo, Carlos Vela está tirando rostro en la MLS, pero todos los demás creo que, pero Estevi, Paco Memo Ochoa sigue siendo considerado, ¿tú crees que vaya a ser titular? Yo diría que está 50-50, porque al final, pues Paco Memo sí ya está entrado en años, este, pues al final es portero, como que ahí la edad no importa demasiado, y no creo que también él sea preocupado por mantenerse en buen nivel, creo que dependería de si el Vasco quiere, este, echarse el volado, ya una vez abrió a Paco Memo para poner, este, en su cuate, el Conejo Pérez, sin embargo, creo que a la vez el Vasco no, precisamente lo que hizo en esa ocasión fue no jugársela con alguien, este, digamos, joven, yo creo que por esa misma razón, para mí es más probable que ahorita se le juegue con Ochoa, con el, en el futuro previsible, no se caracteriza por innovar, este, el Vasco. Eso sí puede que, que irónicamente ahora Ochoa sea su portero de experiencia, como lo fue el Super Conejo Pérez en 2010, en favor de Guapo Memo, y pues sí, este, también un poquito ver, bueno, a mí me causó curiosidad en adelante que Berterá me queda afuera, a pesar de que, pues, lo había llamado, y que el Memote sigue, sigue siendo llamado, me parece que ahorita en Pumas no está en su mejor momento, entonces no sé, qué pedo, pero pues bueno, supongo que es una especie de orgullo ver a tres delanteros mexicanos en la Liga MX con una cuota decente de goles, hablando de Henry Martín, el Memote y Ángel Sepúlveda, hacía yo creo que, yo creo que nosotros no estábamos vivos cuando esto pasaba, o algo así, yo creo, este, que al menos dos estén peleando por el título de goleo, más o menos cerca, como Martín y Sepúlveda, creo que no los había tocado, ¿juntos? No recuerdo, porque fue la época dominante de Omar Bravo, la de Alan Pulido, Peralta y ya, ¿no? No, no recuerdo si cuando Ángel Reina fue campeón de goleo, este... Ahí tienes la respuesta, si quieres la delantero. Exacto, justamente. Pues sí, pero bueno, dejando a un lado la selección, vamos a algo que realmente nos importa. Antes de cerrar con lo de la selección, mencionar, Pepe, que además de que Guardado anunció su retiro, también anunció su incorporación al cuerpo técnico del tri. Ah, ¿siempre sí? Sí, que siempre sí, que se va a unir al cuerpo técnico en cuanto acabe su carrera profesional, que puede ser el próximo domingo, o bien, este, si León milagrosamente se logra meter al play-in, veremos. Bueno, ni tan milagrosamente, porque nada más tiene que ganar su partido y que el Atlas pierda, o sea, tampoco está tan cabrón. Entonces, pero dicen que está cabrón porque como su último partido es contra Monterrey, pues... Y en Monterrey, ¿no? Ajá, y en Monterrey. Entonces dicen que, pues sí, que el León necesita casi un milagro, y la neta sí, porque vaya que juegan de la verga. Y además también como que ese retiro de Guardado así nomás, este, aunque ya sabíamos, este, que lo iba a hacer esta temporada, pero yo pensé que sí iba a esperar al Mundial de Clubes, como que me huele a que precisamente van a abrir a uno de los equipos mexicanos de dicha competición por aquello del reglamento. Ya se nos acaban las monedas, así que nos tenemos que despedir, no sin antes recordarle a nuestros seguidores y fans, sí, fans, que nos sigan en nuestras redes sociales, que aparecerán en algún lugar de la pantalla, que se suscriban al canal, por favor, nos ayuda bastante. Pero ¿saben qué nos ayuda más? Que le den like o dislike a este video, que comenten aquí abajito en la caja de los precisamente comentarios. Y pues ya, ¿no? No queda más que despedirnos y nos vemos la próxima.